Hola vaporetas para el día de hoy os traigo una receta de plátano con ron y frutos secos que llevo apeando varias semanas y está tremenda queréis verla venga vamos a ello bueno pues para esta receta que la hemos llamado jungle juice vamos a utilizar un recipiente de 10 mililitros con una base de 50% de pg y 50% de vg y el tiempo de maceración mínimo es de 20 días de ahí en adelante lo que le queráis dejar yo le he dejado un mes los programas que vamos a utilizar son los siguientes el plátano de va fit es un plátano muy con minolero y vas a echar un 8% el ron jamaica de flavorar que vamos a echarle un 2% no le echamos más porque se comería el sabor de nuestro líquido y ahora pasamos con lo que son los frutos secos utilizamos el pen out water o sea la crema de cacahuete de tta que vamos a utilizar un 3% y para darle un poco más de sabor a cacahuete vamos a utilizar el cacahuete de va fit que está buenísimo y vamos a utilizar un 0.5 perdón un 0.15 por ciento o tres gotas yo le he echado tres gotas no lo he calculado en lo que es en con una jeringa le vamos a echar también la avellana de va fit que es una avellana que la están utilizando en en el líquido este que sabe a ferrer rosé y vamos a echar un 0 con 45 por ciento o nueve gotas vamos a utilizar también el has el nude de tpa que es también otra avellana es para darle otra distinción o sea lo que es para juntar el sabor de la ballena pero de distintas marcas le da un sabor diferente vamos a utilizar un 1 con 5 por ciento vamos a utilizar el toaster al mundo sal a la tostada de capella un 0 con 5 por ciento y el sésamo de inagüela que vamos a utilizar un 0,05 por ciento o una gota esto le da un punto y un puntito de realza el líquido y lo queda más redondeado ahora vamos a pasar lo que son las moléculas vamos a utilizar en la molécula esta que es de un tipo sabor a fruto seco que es el acetil piracín que se utiliza mucho en tabacos y vamos a utilizar esto es de tp vamos a utilizar un 1% de esta molécula vamos a pasar ahora a la molécula que le da lo que es la cremosidad al líquido que es el el más allá más allá lactosa creme us de salud de solúfalón y vamos a utilizar un 0,05 por ciento o una gota esto es sólo una gota por cada 10 mil litros según específica del fabricante que lo que queréis muy cremoso no lo aconsejo sant ya con una gota va bien dos a lo mejor no estaría mal pero es un poco exagerado y también vamos a utilizar un para darle dulzor a lo que es el líquido y es la molécula de su y tener de salud falón que vamos a echarle un 0 con 30 por ciento o seis gotas yo he doblado la cantidad porque recomienda el fabricante tres gotas cada mililitros pero pues bueno le echado seis gotas le echó el doble para que sepa un poco más más dulzón y nada deciros que la probéis que está buenísima el puntito alcohólico que le da el ron jamaica y con el sabor del plátano este comillonero pues y la y sobre todo la crema de cacahuete y los frutos secos le dan alucinante os va a encantar y nada pues hasta aquí esta receta nos vemos en la próxima venga hasta luego